¿Cómo se llama? Ajnar. ¿El que está con oro? Sí, está. Ajnar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no se llama? No la hagan, porque voy de mi codo. Marjulis. 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 ¿Cuál es la que va a salir? 8. 8, 8. Marjulis. Budica, Budica, 8, Budica. 8. 8. Casi en el 52. No, pero hay dos mil. Jajaja. Jajaja. ¿Qué está yo, policía? Jajaja. Jajaja.